Y en este día muy especial tomamos contacto con el móvil de exteriores. Claro que sí, Fernando, porque el 2 de junio de 1884 se produce un incendio en el barrio porteño de La Boca. Un vecino del lugar, un señor llamado Tomás Liberti, se hace un poco cargo de la situación, organiza una cadena humana para sofocar el fuego. Una vez que el incendio se terminó, se le ocurre una idea. ¿Por qué no formamos un cuerpo de bomberos? Pensó Don Liberti con los vecinos y demás, dándole vida así al primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. Por esa razón, hoy es el Día del Bomberos Voluntarios y por esa razón también estamos aquí, en la sede de Bomberos Voluntarios Paraná, para hablar con Jonathan Cancio, él es el encargado de dotación a esta hora. Bueno, Jonathan, feliz día, gracias por atendernos, por recibirnos y preguntarte, bueno, ¿qué es lo que significa para vos ser bombero voluntario y poner en riesgo por ahí tu vida, ¿no? Todos los días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el saludo. Y para mí es un orgullo muy grande, ya desde chiquito tuve el sueño de ser bombero y bueno, tuve la oportunidad de poder ingresar y formarme acá ya hace más de 10 años que estoy en el Cuerpo Activo. Y en estos 10 años, imagino, has pasado por distintas experiencias, situaciones complicadas, algunos momentos peligrosos, seguro recordás uno o dos, ¿no es cierto?, en este día tan especial. Sí, sí, por supuesto, hemos pasado de todo. Y uno de los más grandes que tuvimos fue el incendio del depósito de la Celestia Blanca. ¿Cuánto fue eso? Eso fue el año pasado, enero, principio de enero, no me acuerdo bien el día. Llegamos a las 11, 12 de la noche y hasta las 7, 8 de la mañana paramos. Fue bravo, fue duro. Te pregunto, por otra parte, por otro lado, ¿cómo fue, cómo se dio la caravana hoy? Este, bueno, la gente seguramente también salió a saludarlos, ¿cómo se dio también esa celebración? No, la caravana fue muy linda, se dio respetando protocolos y todo eso, como bien dices. Siempre manteniendo la distancia, no amontonándonos en los móviles y todo eso. ¿Y cómo están trabajando por estos días en cuanto al tema incendio? ¿Están interviniendo cada cuánto y en qué tipo de incendios puntualmente? Sí, y ¿cada cuánto no te podría decir? Porque pasa cada rato. Y estamos trabajando ahora, guardia reducida, de tres bomberos por guardia únicamente. ¿Están funcionando normalmente? ¿Está todo bien? Sí, sí, estamos trabajando normalmente, las 24 horas, siempre hay gente acá en el cuartel y todo. Bueno, muy bien. Felicidades nuevamente, Jonathan. Muchas gracias. Y obviamente en nombre tuyo a todos tus compañeros. Claro. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Fernando Jonathan Cancio, encargado de dotación a esta hora aquí en Bomberos Voluntarios Paraná. Bueno, y también con algunos otros compañeros, por qué no, cerrando su jornada trabajando. Y nosotros agradeciéndole por todo lo que ofrecen cada día. Gracias Facundo por el móvil. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.